Pero amigos, nos tenemos que ir a ver lo que pasa en Colombia. Y concretamente aquí ya habló en su momento don Pablo Victoria de esa reforma sanitaria que quieren hacer en Colombia y de cómo la ministra de Sanidad estaba provocando casi un problema sanitario cogiendo directamente y haciendo que los medicamentos no llegaran a los centros de salud y colapsando los centros de salud. Vamos a leerle la siguiente noticia que dice 21 congresistas que tienen en su mano la reforma de la salud en Colombia. Dice, la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un elemento tan central en el debate político que llevó a la primera crisis de gabinete. Su futuro inmediato depende de las negociaciones entre el gobierno y tres partidos tradicionales que son aliados en el legislativo, pero que han presentado objeciones al proyecto. Presentada ya una ponencia que incluye las firmas de dos representantes de estos partidos tradicionales el conservador de Gerardo Yepes y Camilo Esteban Ávila de la AU siguen ahora las discusiones y la votación en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Dice, hay 21 congresistas que definirán si la reforma sigue adelante o si se hunde en el primero de los cuatro debates que deberá enfrentarse para salir adelante en el Congreso. Pues no sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Victoria, al parecer todavía no lo tenemos, el señor Guillermo Rocafort. De nuevo, Petro, su ministro de Sanidad, las informaciones que han llegado aquí es que está paralizando la distribución de medicamentos, que está de alguna forma saboteando los centros de salud para crear una crisis sanitaria en Colombia y eso ya es de grave por sí. Todo esto, digamos, acompañado de una reforma sanitaria que no sabemos a dónde va a llegar. Bueno, la verdad es que es una constante, no solamente en la América Española, también en la España Europea, que la izquierda hace de la desestabilización y medidas de esta naturaleza una herramienta para consolidar su poder. O sea, eso es una realidad y eso lo ha pasado, lo hemos visto aquí, por ejemplo, en las huelgas en la Comunidad de Madrid, mientras por la izquierda al final eso deteriora el servicio. Bueno, esto es increíble, pues Madrid era, digamos, la segunda región con mejor sanidad de Europa, ha pasado de la segunda a la primera región con mejor sanidad de Europa y, sin embargo, la izquierda aquí ha llamado incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ha llamado genocida y asesina porque decían que estaba recortando los servicios sanitarios. Pues si usted imagínese eso en una Colombia donde la sanidad pues tiene más deficiencias todavía y donde encima quien gobierna quiere provocar una crisis sanitaria. Porque, lógicamente, querrá, digamos, infiltrar esa estructura sanitaria, pues como pasa en España con sus sindicatos, con sus buenos contratos, con sus corruptelas, pero eso es un mal que existe en todas las naciones hispánicas. Es decir, se ha convertido la sanidad en un negocio y la izquierda que hace de la sanidad bandera, siempre electoral, cuando vemos que, bueno, cómo actúa en estos casos, ¿no? Pues impidiendo, digamos, el suministro, boicoteando, como hemos visto en la Comunidad de Madrid, hospitales, provocando huelgas, tensión entre los colectivos. Es una, digamos, es un sector, vamos a ver, el de la sanidad, como el de la educación. O sea, siempre han ocupado los... porque una vez que ya crean el gran caos, luego ellos se imponen como una autoridad despótica. Entonces, eso es una dinámica que nos tiene que hacer pensar que lo que hay que hacer es desideologizar estos sectores que son de seguridad nacional, como la sanidad y la educación, que sean los de calidad la mejor posible, desde un punto de vista estrictamente profesional. O sea, ni el señor Petro ni la señora Petra vaya a ofrecer su modelo de sanidad cuando el modelo de sanidad es el profesional y el que garantiza las mejores condiciones de vida de los hispanos y punto. Y todo lo que sea desestabilizar y boicotear y cortar suministro de alimentos o de, en este caso, de medicamentos, tiene que ser tratado como un delito. Es que usted no puede porque, al final, la izquierda, y esto es una constante y eso lo tienen que reconocer hasta los propios izquierdistas, llegan al poder por la vía de desestabilizar las naciones. Y, al final, ocupan las estructuras y ya se consolidan y, encima, ya consolidan el caos y el descontrol, como hemos visto en el caso de Cuba. O sea, realmente son sectores en los que hay que desideologizarlo y hacerlos estrictamente profesionales y, por supuesto, que la ideología no puede entrar en el ámbito de la sanidad y es muy preocupante lo que está pasando en Cuba. Es curioso. ¿Ustedes se acordaban cuando hablaban de la sanidad sin Cuba? Que la sanidad de Cuba era la mejor del mundo, etc. Cuando usted entraba en el hospital y veía cuatro camas roñosas, veía que no tenían ni medicamentos ni tecnología, y, sin embargo, aquí el marxismo nos lo vendió. Eso como que si fuera la quimera del oro. Ahora, seguramente, que harán lo mismo en Colombia. Destrozando las pocas sanidades que hay, la destrozarán y luego ya, como siempre hacen, primero te someten y luego te dan el grano de maíz. Eso yo creo que es lo que pretenden también en Colombia, ¿no? Bueno, en España, ¿quién creó la seguridad social? Por mucho que se ponga la creó... Bueno, José Montero, la creó Felipe González. La creó, precisamente, una persona que murió en una habitación de la seguridad social. Mientras que estos progres walk de la izquierda se van siempre cuando tienen un problema serio a la sanidad privada porque desprecian al pueblo en general porque eso es esperar cola y estar compartiendo espacios. Eso es muy antisaludable para ellos, ¿no? Entonces, bueno, realmente los pueblos hispánicos tienen que abrir los ojos y saber identificar estas situaciones donde se impone la ideología y no olvidemos, en este caso, de ser cierto, la violencia institucional, ¿eh? Porque realmente me parece muy grave el estar boicoteando las líneas de suministro de medicamentos en una nación como Colombia. De ahí la necesidad de que nos vertebremos y apoyemos, en este caso, a naciones que tengan dificultades. Por eso, los grandes hispanistas soñamos con esa situación en la que estos problemas se afrontan de una forma coordinada poniendo en recursos, en conjunto, médicos, promociones, conocimiento, tecnología. Oye, que nosotros tenemos premio Nobel, también de medicina, ¿sabes? Vamos, y tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? En vez de estar, pues, enredando, que es a lo que algunos se dedican.